No me amenaces Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Y estás grandecida y entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás y te vas 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 Y estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Eso No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, tú traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás y te vas 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 Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Porque estás y te vas 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 Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Tú esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces No me amenaces, no me amenaces Ay, que bonito, que bonito No me amenaces, no me amenaces